Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás, noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá y sufro, como no te imaginas amor, tengo sentimiento, como aguantar tanto dolor. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué, dime la verdad, si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver, tu corazón. Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué, dime la verdad, si fui yo el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver, tu corazón. Ya de noche sufro, no me llega el sueño, dime cómo hago con el sentimiento, no lo pagaría por tener tus besos y tal vez cambiar algo de pensamiento. He vuelto al silencio, pero ya lo aguanto, quisiera saber, soy la misma hasta cuándo, si será hasta nunca, por favor contesta, mi corazón necesita respuestas. Ahora si mi mente falla, mi corazón, no quiero que te vayas, yo entero la razón, solo pido perdón. No me llega el sueño, no quiero que te vayas, yo entero la razón, solo pido perdón. No me llega el sueño, no quiero que te vayas, yo entero la razón, solo pido perdón. No me llega el sueño, no me llega el sueño, no te vayas, yo entero la razón, no lo pagaría por tener tus besos y tal vez que te vayas, yo entero la razón, no lo pagaría por tener tus besos y tal vez que te vayas. Tu corazón y te vayas, sin decirme nada, sin saber un porqué, dime la verdad, si fui yo el que fallé, perdóname, solo quisiera ver tu corazón. ¡Suscríbete! El que sabe, sabe, jajajaja DJ Yayo, DJ Yayo, el que produce solos